Acabo de colgar una etiqueta De esas que a muchos molestan Pero a mi me quedo bien Parece que jale de la espoleta Estallando la decencia Cuando el beso te robé El beso provocó la calentura Te agarré de la cintura Y hasta el cuarto te llevé Las manos recorrieron esas curvas Que por cierto que ricura Cuando al fuego me interné Amarte se ha quedado en mi conciencia Como una linda experiencia Donde existe la pasión Y es cierto que es más bueno lo prohibido Y aunque este no es mi estilo De veras que me gustó Amantes como dice mi etiqueta Y hablando con la neta Yo quiero volverte a ver Y vamos otra vez lo sucedido Y de ese puto prohibido Volvamos a comer El beso provocó la calentura Te agarré de la cintura Y hasta el cuarto te llevé Las manos recorrieron esas curvas Que por cierto que ricura Cuando al fuego me interné Amarte se ha quedado en mi conciencia Como una linda experiencia Donde existe la pasión Y es cierto que es más bueno lo prohibido Y aunque este no es mi estilo De veras que me gustó Amantes como dice mi etiqueta Y hablando con la neta Yo quiero volverte a ver Y vamos otra vez lo sucedido Y de ese puto prohibido Volvamos a comer